¡Mandale entonces viejo campero! Voy a dar algunos puntitos para quedarme arriba Hoy me inspiró una guitarra Que un amigo me prestó Para que pudiera yo Ir sacando cosas nuevas A las que me la dejaron tus quejas Que las cosas poraniejas Se las debe valorar El País al Viejo El país saliendo, en forma desesperada, los caballos de estos marionarios. En Gerejo ya se tendró con la pierna un ratito normal, ha temblado la pierna con los caballos, como en tantas épocas pasadas. Granante Maravillado, Pedro Sauré, Daniel Curria, Marcelo... Gracias por ver el video.